En Mestalla se jugó la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Sporting. Había ganado el equipo asturiano por dos goles a uno en el partido de ida. Y le compitió hasta la segunda mitad muy bien el equipo de José Alberto. Ahí ven el remate del Lot. Fue la mejor oportunidad de la primera mitad. Ese remate desviado del finlandés provocó los pitos de la afición del Valencia. Y la segunda mitad entró Santi Mina por Rodrigo Moreno. Y el gallego iba a revolucionar junto a Ferran Torres y el ataque del equipo valencianista. Esta fue su primera oportunidad. La segunda iba a ir para adentro. Remate de cabeza. Para acabar batiendo a Dani Martín. Reaccionó el Sporting con ese muy buen disparo de Djurjevic. Y en esta acción, en esta jugada, el segundo del Valencia. Doble T de Santi Mina que ya lleva cuatro esta temporada en la Copa del Rey. Ya le había marcado la eliminatoria anterior al Ebro. Y en el último suspiro iba a culminar este contragolpe. Ferran Torres recorte. Disparo con la zurda al ángulo. Para aparcar el balón dentro de la portería de Dani Martín. Al final en Mestalla 3 a 0. 4 a 2 en el global de la eliminatoria. Y el Valencia está en los cuartos de final eliminado en el Sporting.